¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Cacetro! ¡Para dentro! ¡Wow! ¡Maca reina! ¡Andoso! ¡Andoso! ¿Cómo está el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy tengo a dos invitados muy especiales y no sé si se acuerdan de estos invitados. Tengo otros videos con ellos, así que vayan a ver esos videos, los dejo aquí abajito. Pero hoy, como pueden ver por el título del video, vamos a estar reaccionando a algunos TikToks. Vamos a estar viendo tiktoks latinos y tiktoks coreanos. ¿Qué tan diferentes son? ¿Cómo son? Así que hay que empezar con este video. ¡Hola! 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 No sé si ustedes ya saben, pero este mundo ha cambiado desde que Corona empezó. Pero todos estamos viendo TikToks y ahora después de TikTok ya salieron Reels en Instagram y ahora tenemos hasta Shorts en YouTube. No sé cómo ustedes piensan de todo eso, pero la plataforma, todas las plataformas están cambiando demasiado. Así que hoy quise hablar un poquito sobre ese cambio de TikToks, Reels y Shorts, para ver cómo piensan los coreanos de los tiktoks latinos y cómo es el tiktok aquí en Corea. El tiktok es el tema muy raro. Es que también hay un gran video en Приkechado. El tiktok es muy raro, que ya que el tiktok es muy raro, pero tanto personal en YouTube es difícil de hacer las semanas. Pero no tiktok es muy raro. Las principales, como yo, que hacen las kindles queữ puedes hacerlas, Pero la pantalla ha cambiado mucho la manera de hacerlas en tiktoks. Tiktoks con una gran vide� a la manera de hacerlas a la forma de que no sea tiempo, ha cambiado de internet de la gente. Y ahora los tiktoks la gente tiene que verran a todo eso. El tiktok es un poco, que el tiktok es un poco más raro, como en un lado como una de mis en el resto de uno, ¿Han en TikTok? Es más que me guste ¿Tíktoque hay algo en el video? ¿En take heart? ¿Qué hay que saber en TikTok? El teño de del video en los ángeles en el chile izinando los ángeles de los ángeles Lo que yo leo en a todo es muy popular ¿Qué? El jefe de Nuna Anna, Gracias de Nuna Anna ¿Han en TikTok de los ángeles lo que llevo en la banda? ¿En toque en Tik Tok? ¿Qué te parece que te gustó? En primer lugar, una vez más cómoda que el amigo de los niños me parezco, me gustó mucho. Yo he visto que me gustó mucho mas aunque yo no sé lo más cómodo Pero en primer lugar, yo no sé Yo no sé, en TikTok, me gustó mucho Me gustó mucho Yo no sé, en tic-tac, me gustó mucho Mejor a mí que los demás no se ve muy bien. Pero al momento en que me ha estado haciendo eso. Yo creo que es un trend de gente. Porque gente tiene que ver con videos que no se vean. O sea, 10 minutos de la gente se vean. Mejor a 10 minutos de la gente se vean. Ellos se vean una vez más que no se vean. Entonces, en realidad, es un trend de la gente que tiene más de 1 minutos. Es decir, es un trend de la gente. Yo creo que es un trend de la gente. ¡Dance! Yo creo que es un trend de la gente que está haciendo. Entonces, voy a ver dos cosas, y les voy a ver los dos videos para hacerle reacción. ¿Crees que? ¿Dónde te voy a ver qué? ¿Hanggú? ¿Hanggú? Cómo los ojos muy teus? Es muy duro. Estamos tomando whisky con Coca-Cola, así que si nos ponemos rojos es por eso. Entonces, hay que hacer un choco. ¿Hanggú? 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 You know, chancum cultura? No es así que nosotros no usamos chancum. No es así que nosotros usamos chancum. Ok, vamos a lo hacer. 1, 2, 3 ¡Gracum! Ahora es latino. Salud. Salud. Para arriba. Para abajo. Para centro. Para centro. Para centro. Wow. Esto es Hongda. Sí, es Hongda. ChIP. Sí. Sí. No Nasa. ¡H David, ¿qué es lo que yo? Sí. Tak, verdad. Fijas de colegio. Fijas de colegio. Yo, yo. Yo, yo. Tick-tick-tick. Como un hombre, ¿verdad? Me gusta la estrada de la estrada. Yo también soy de la estrada de la estrada de la estrada. Yo también lo hago en Locking, algo así. Sí, sí. Yo también me gusta la hiphop. Están muy bien. ¿No te gusta esto? ¿No te gusta esto? ¿Por qué? No hay tiempo. ¿Por qué? No hay tiempo. ¿Por qué? ¿Como es un hombre? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas esto? ¿Cuántos son los sì? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo en Huhum? ¿Hara de la música? ¿Puedo decirlo? Un poco el estilo es diferente. Pero la gente lo mejor, pero la gente lo mejor. ¿Puedo decirlo? Como un lifting, un tenor de composición. ¿Puedo decirlo en Suelo? ¿Puedo decirlo en Suelo? El ritmo de suelo, ¿Puedo decirlo bien? ¿Puedo decirlo en Suelo? Pues en Suelo, en Suelo. a gente no da nada yo, Sun-M poquito es igual a un Wohnen WEU estoy en la nave pero estábamos, si vi el sembro de mil yo estoy en la cama ya además hay abaroo yo estoy en la cama ¡Sus de SDGs! ¡Sus de SDGs! Ah, yo creo que se trasladó en el líquido. Me gusta, con el líquido. Seba la parte de la línea de la línea de los pasos. El líquido de los pasos de los pasos de los pasos es en el líquido. En la línea de la línea del número. Sinonulante, tú eres de álcool? Yo soy de álcool, tú eres de álcool? Solo una música de álcool? Yo veo que soy Kpopi bastante haría. Ellos son muy muy guionos Ellos son muy pequeños las cosas que... Pero las cosas están muy parecidas Sí, con un poco de fondo Es un poco de fondo Ahora, en la tiktok Vamos ¿Como? Es un regalo muy chino Se engan un regalo Esa es que se puede ver en la música Ah, es que se puede ver a la música En general, es Samba Los países de los que saben lo que saben son Samba Poco, la fuga Esa es muy popular Wow, es un chato Wow El Es muy diferente. Pero también la música en TikTok son los músicos que pueden aprender a la música. Aquí hay un poco de la música. Hay un poco de movimiento. Así que es lo que me gusta. ¡No me gusta! Pero si escuchamos, ¿cómo escuchamos? Sí, sí. Si escuchamos, no puedes escuchar. Pero es un poco de sensación. Es como un coreografía y un dance. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Expert! ¡Expert! Ahora vamos a hacer un couple dance. Los hombres también... ¿Esto es en Hawái? Sí, sí. Es un poco más tranquilo. ¿Esto es el club? 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 ¡Macaréna! 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 ¿Esto, ¿qué tal? ¿En serio? ¿Esto es el club? ¿Esto es el club? ¿Esto es el club? ¿Esto es el club? Tic-toc es latino es más importante. Es un club más claro. Es de forma muy bien. Es decir, es un club de videos. ¿Esto es un club? ¿Como es un club? ¿Esto es un club? ¿Esto es un club? En韓国 es un tipo de actitud de preparación. En韓国 es un estilo de águil estilo de vida. Pero aquí es todo lo que veo. Yo estoy muy bien. ¡Legging y short top! ¡Suscríbete! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedes enseñar un rato de la canalla? ¡Oh! 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 No hay que conocen cosas. ¡Ok! ¡Y 그냥 hómbina, mira! Ahora, le rechaza, mira! ¡Pam pam pam pam! ¡Pam pam pam pam! ¡Pum!et, o! ¡Pum! 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 ¡Pum tu! ¡Pum! ¡Pum!tum! ¡Pum tu! ¡Pum! 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 ¡Pum!Pum! Vamos a acabar el video aquí Espero que les hayan gustado mucho Les dejo el Instagram de él Él no tiene Instagram Así que les dejaré el Instagram de este amigo Los veo en mi siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!